Luciano, por ahí, él salvó, si lo vemos de ese punto de vista. Puso el cuerpo para algo, por una causa, que él dijo basta. Por ahí es difícil que a una madre me pase con mi vieja, o sea, no lo entiende y no le importa el haber dicho que no. Pero es una persona que pone el cuerpo para que otros no pasen por lo mismo, y tenemos que aprender de todo eso, y parece que fuera el último y después viene otro, y ahora lo último que es Rafa. Simplemente hay que acompañar y estar juntos, los políticos van y vienen, los gobiernos cambian, y al que le reclamamos hoy, y el que nos apoya hoy, seguramente va a estar dentro de un par de años, y dentro de un par de años le golpearemos la puerta y seguiremos reclamando, y a veces la justicia es así como lo que me tatué acá, que está toda rota, quebrada, no se entiende, y bueno, y es lo que nos toca vivir, no tenemos otra ecapatoria. Así que simplemente agradecer por dejarme participar en este espacio y poder escucharlos a todos, cada uno y a las familias. ¡Gracias!